de un taxi a un río y es precisamente en jurisdicción de Jalapa en Sansare ha caído al río Tempisque dejando como saldo a dos personas fallecidas cuyos cuerpos fueron localizados aproximadamente a 10 kilómetros río abajo por el cuerpo de bomberos voluntarios de la compañía 70 y compañía 44 se desconoce lo que ha acontecido es información que ha llegado hace algunos momentos a nuestra sala de redacción se reporta entonces el fallecimiento de dos personas este taxi ha caído al río Tempisque en Sansare ruta a Jalapa es recomendable y hacemos el llamado a la población a conducir con mucha precaución sobre todo en horas de la noche no exceder la velocidad y previo a conducir verificar que el automotor se encuentre en perfectas condiciones estaremos dando seguimiento a esta información más adelante estaremos ampliando la noticia los invitamos a continuar en sintonía de TN todo noticias en unos minutos tenemos detalles de la investigación periodística de esta noche nunca no 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 Gracias.